Música Uy, la verdad que lo he leído súper poco Pero el personal está leyendo la propuesta Sí, sí, pero aún así por el rechazo todo el rato Sí, por lo que he entendido Ahora, ¿qué vías está utilizando aparte de la lectura? ¿Lo está complementando con redes sociales, con información de medios? Sí, con redes sociales se comparte mucho De hecho, uno se informa más por redes sociales Que bajar, por ejemplo, la aplicación No sé cómo es el tema de la información que están entregando Porque están en todos los canales Pero no, bien, pero igual no lo encuentro que sea atractivo ¿Ha visto muchas noticias falsas al respecto de la propuesta? De todas maneras Lógico que sí No, por ninguna vía Por ninguna vía Tengo claro mi concepto, pero no me estoy informando por ninguna vía Más que nada por internet En el teléfono Porque no veo mucha televisión ¿Has leído una propuesta así? Sí, he leído algunas propuestas Diferencias de cada una Igual la he leído y he estado más que nada informándome de eso ¿Redes sociales o diarios digitales? Redes sociales más que nada ¿Sí? ¿Por internet? ¿Por internet principalmente? ¿Redes sociales o medios digitales? Redes sociales ¿Y ahora ha visto muchas de las que son fake news o noticias falsas al respecto de la propuesta? No, 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 no ¿Qué le ha parecido la propuesta hasta ahora? Mira, en realidad en tantas no he visto Pero sí, bastante buena, sí Bastante clara ¿Por internet nomás? Por internet ¿Por internet solamente? ¿Medios digitales o redes sociales? Redes sociales, más que nada Redes sociales y ahí estamos viendo qué va a pasar Total, falta poquito Ya sé que ahí también Si ya se tomara la decisión correcta ¿Y hasta el momento ¿Ha visto muchas noticias falsas con respecto a lo que es la propuesta de la Constitución? No sabría decirlo realmente Porque tú sabes que todo De una boca a otra boca se va a la otra cosa Pero más allá no No, no me informamos nada Todavía no, ando cero a la izquierda ¿Pero vas a votar? Sí, tengo que votar ¿Obligatorio? Es obligatorio para todos los ciudadanos ¿Pretende leer la propuesta o informarse por otras vías? Y bueno Son las dos opciones buenas Hay que leerla y ¿Qué opina la gente? Porque todos tenemos derecho a voto A decir lo que Lo que sentimos Si están bien o mal Lo que es la La propuesta de la Constitución Sí Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina